¡Muy bien! Este es uno de mis dibujos favoritos de los que he hecho. ¡Gracioso! ¡Quiero verlo! ¡Aún no! Necesito una cosa más. ¿Dónde está el marcador morado? ¡Oh! ¡Mi color favorito! Lo encontraré. ¿A dónde se fue? No, es verde. ¡Oh! Ese es amarillo. Aquí hay muchos colores. Vamos a ver aquí. ¡Oh! ¡Ups! ¡Wow! ¡Hicimos un desastre! Si no hubieran tantas cosas tiradas, sería mucho más fácil encontrar el marcador morado. ¡Bibi! ¿Estás diciendo que podemos hacer limpieza? ¡Ja, ja, ja, ja! No, aún no quiero parar. Tengo que terminar mi dibujo. ¡Oh! ¡Limpiar no significa que el juego haya terminado! ¡Prepárate! ¡Tú también! ¡Listos a limpiar! ¡Oh! ¡Apuesto a que puedo limpiar más rápido de lo que tú cantas! ¡Limpien! 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 ¡Todos juntos a limpiar! ¡Limpien! ¡Limpien! ¡Todos juntos vamos ya! ¡Ups! ¡Casi me olvido de esto! ¡Limpien! 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 ¡Todos juntos a limpiar! ¡Limpien! ¡Limpien! ¡Todos juntos vamos ya! ¡Limpien! ¡Limpien! ¡Todos juntos vamos! ¡Listo! ¡Guau, Bibi! ¡Esa fue la limpieza más rápida que haya visto! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ya vi el marcador especial! ¿En serio? ¡El marcador morado! ¡Poner todo en su lugar me ayudó a encontrarlo! ¡El morado es muy especial! ¡Gracias por ayudarme a limpiar, Barney! ¡Ahora puedo terminar el mejor dibujo que haya hecho! ¡Justo así! ¡Oh! ¡Es un hermoso dibujo de nuestro hermoso parque! ¡Con todo en su lugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Me encanta, Bibi! ¡Y te quiero! ¡Y te quiero a ti! ¡Suscríbete al canal!